Bienvenidos, bienvenidos, un nuevo año, estamos en el 2023 y con una recomendación, una sugerencia muy importante. En este caso, no es necesario que usted tenga esa enfermedad que es la diabetes, sino que tenga algunos síntomas que puedan desembocar en eso o crea que tenga. La clínica alternativa del diabético tiene la oportunidad de atenderles con una modernidad en el tratamiento y desde luego con la visita que puede hacer allá usted al edificio centroamericano en la clínica 206A, pero José Pablo les proyecta ese mensaje de la clínica alternativa del diabético. Ya, como dice, creo que nos enseñaron en primaria el orden de los factores, no altera el producto. Ricardo Jerez se desligó de municipal esta misma tarde, el comunicado lo expidió al equipo Escalata, como acostumbra José Pablo, pues al chilazo me lo envió y entonces ahí está. Muchas gracias, Ricardo. ¿Y qué comentario te genera, José Pablo, ya la desvinculación de que fuera capitán del equipo Escalata en los últimos tres torneos y que migra, pero a una realidad futbolística menor, digo yo, ya que la nuestra, aunque de repente a la hora de evaluar una división a la que lo va a recibir, como me contabas, C.J. Koritowski, resulte que ya tiene un nivel que una división de ese, contrastándolo con la primera categoría nuestra, pues todavía puede sacar ventaja, al margen de que van a ser dolaritos y la confianza que le externa el técnico estadounidense, conocedor desde luego del medio nacional. Gusto de saludarte, feliz año. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Qué tal a todos? Un gusto, como siempre, saludarlos, acompañarlos una vez más aquí en Contacto Deportivo. Bueno, qué difícil, qué complicada situación para Ricardo Jerez. Yo creo que él mismo, de alguna forma, lo buscó, ¿verdad? Porque no quise aceptar ciertos términos, ciertas condiciones. Yo entiendo el nivel y la capacidad que puede mostrar en algún momento, pero hay que entender que la vida es de etapas y de momentos y que nada es para siempre, ¿verdad? Uno no puede estar todo el tiempo en un mismo nivel. La vida tiene altibajos, ¿verdad? Tiene altos y bajos. Y creo que lo de Ricardo, el no querer dar su brazo por ser, el querer ser el protagonismo que está muchas veces del equipo, por el nombre, por la carrera, por lo que usted quiera y demás, le terminó pasando factura. Y ahora, pues, tendrá un nuevo reto futbolístico que ya va más cerca del retiro, ¿verdad? Y que al final de cuentas, no sé si sea conveniente para él, porque hay que ser muy realista. Si yo fuera Luis Fernando Tena, hoy por hoy, yo no llamaría Ricardo Jerez, porque para mí la Liga Nacional está por un nivel superior que la tercera división de los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, yo creo que es más un puto semiprofesional, es para poder decir, estoy activo, en algún momento él mismo no querer retirarse aún, querer todavía ganar un poco más de dinero. Hay que entender también la necesidad. No sabemos realmente cuáles son sus planes, si ha podido invertir correctamente el dinero o no, si tiene algún negocio, si le ha funcionado. La pandemia vino a cambiar muchas cosas, ¿verdad? Entonces, también hay que entender esa parte humana. Pero, reitero, creo que todavía tenía mercado en Guatemala, creo que todavía pudo haber buscado otro equipo, o incluso haber continuado municipal, pero compartiendo la titularidad, ¿verdad? Pero él mismo no lo quiso, y entonces, pues yo creo que ahora es una situación en donde él mismo está destinado a lo que vamos a esperar o a verle de cara al siguiente torneo. Así que, yo creo que con esto, Gustavo, prácticamente tendremos a Nicolas Hagen en la portería titular, digamoslo así, en la selección, y la gran duda es quién será el segundo portero. Podría ser la oportunidad para Freddy Pérez, que se queda en comunicaciones, o para qué en Moscoso, pero habrá que ver qué pasa con Moscoso, porque Misco está, usted sabe, un tambaleo, ¿verdad?, de ver si continúa o no en Liga Nacional. Efectivamente, y dentro de esa pluriaparición de informaciones, antes de entrar al tema estadístico que nos ha facilitado el doctor Rector Escobedo, a quien se lo agradezco, con él iniciamos una relación de hace ya casi cuatro décadas, cuando existió el bisemanario del Deportivo, el día con la curiosidad de apuntes, de estadísticas, de detalles, de resúmenes, etcétera. Pero antes de eso, ¿qué te parece los dos ángulos? CR7, el equipo de Al-Nasr, que tiene cualquier cantidad de plata, aunque viene desde el propio rey de Arabia Saudí, así en línea directa, por algo tuvieron 15 de ese equipo en la selección de Arabia Saudí, que fue el que venció a la hora campeón del mundo argentino en el primer partido, por un lado. Y lo otro, lo económico, porque definitivamente 75 millones por temporada, pero lo que me sorprende a mí del arreglo final es de que ha firmado por siete temporadas, esas serán tres como futbolista activo todavía, y cuatro ya como consejero de ese equipo de Arabia Saudí, o sea que en ese campo, pues Jorge Méndez, su representante y él mismo, sí se han sabido manejar, al margen de que internamente, pues ya para algunos llegó a provocar problemas de que le quitaran el siete, que lo tenía y que era una de las figuras seleccionada, por cierto, de la escuadra árabe, verde y blanco en su uniforme, y ahora pues intocable siete para seguir así, como se inició en su carrera hace mucho tiempo, inicios de siglo prácticamente, en el Sporting de su país. Sí, realmente para lo de Cristiano Ronaldo es sin duda alguna dinero, y hay que entender mucho esa parte, que él lo hace ya única y exclusivamente por dinero, es un caso de alguna forma similar al de Ricardo Jerez, de no querer retirarse, no querer aceptar en algún momento el fin de un ciclo, de una profesión, en este caso, de querer seguir continuando, de seguir forzando, hay muchas críticas al respecto, ¿verdad? Porque si nos ponemos a analizar, Cristiano Ronaldo, pues va a pasar a una realidad futbolística baja, pero en el caso de Messi, no sabemos si va a poder renovar o no con el PSG, se habla que podrían extenderlo todavía un año más, ¿verdad? Y sí, no es lo mismo poder jugar Champions, poder estar a ese nivel, que poder jugar sin duda alguna en un equipo que, si nos ponemos a analizar Gustavo, ni siquiera está clasificado a la Champions asiática, no está clasificado. Entonces, no estuvo en la edición pasada, no está en esta, actualmente está en la segunda posición en la tabla de la Liga de Arabia Saudí, o sea, tampoco es como que sea un equipo súper importante, o relevante al momento allá en Arabia Saudí, de hecho, me puse a estudiar un poco la historia, es un equipo corto, ¿verdad? En cuanto al tiempo que tiene de existencia, de 1975 para acá, no es demasiado, y en ese tiempo haber ganado nueve títulos, creo que tampoco le habla así demasiado sobre el palmarés, pero sin duda alguna, pues la novedad es Cristiano Ronaldo, el que continúa de alguna forma activo, en el que se muda ahora al fútbol asiático, y que vamos a ver qué es lo que pasa, qué es lo que suceda, y sin duda alguna no vamos a poder ver los partidos, pero sí una que otra imagen cuando haga algo importante o relevante. Bueno, como nos apuntaba, parte incluso, lo incluye el titular, es platicar de estadísticas, de números y de historia a la larga, porque lo que ha recogido y recopilado, y juntado y ordenado, el doctor Héctor Escoveo, pues así lo es. ¿Qué te representa, José Pablo, por ejemplo, que los torneos cortos, que se financiaron con la temporada 99-2000, pues aparezca Municipal encabezando los títulos, con 16 coronas, 16 coronas, a pesar de las hortas conquistas, en número de los últimos tiempos, comunicaciones con 14, a 4 baja antigua, pero antigua es el más productivo de esta época, luego aparece Guastatueca con 3, hay una trilogía de equipos, con dos coronas, que son Xelajú, Cobán, el actual campeón, y Jalapa ya desaparecido, en tanto de uno, pues Xuchitepec, Malacateco y Santa Lucía, en el aspecto campeones, te dice eso, encabezado por Municipal, y cerrado con ese trío de monarcas, una vez. Bueno, Municipal y Complicación es normal, ¿verdad? Son por algo, los dos equipos más emblemáticos, más importantes del país, tienen que estar ahí siempre, en las primeras posiciones, 16 y 14, respectivamente, y después, llamativo lo de Antigua, porque su historia, a pesar de que, de alguna forma es larga, en cuanto a la existencia del equipo, ¿verdad? Sin embargo, del primer título, a este último, es muy corto, o sea, de su primer título, lo ganaron recientemente, y el último también, entonces, a lo que voy, es que en esta etapa moderna, digámoslo así, ya conseguir cuatro títulos, es importante, ¿verdad? Estamos hablando, que están a uno, de poder conseguir, las mismas cinco lunas, que tiene, o títulos, que tiene Xela, Xela en este caso, en torneos cortos, tiene únicamente dos, me parece muy pobre, realmente, para la calidad de equipo, la gran revelación, es Guastatoya, aunque se viene cierto, creo que ha ayudado mucho, en este caso, que el alcalde, tiene mucho gusto, por el fútbol, y ha apoyado, y ha permanecido, durante varios años, ¿verdad? ahí en el puesto, y me parece, que lo de Cobán Imperial, que ha sido lo más reciente, digámoslo así, también es importante, ha sido una de las mejores cosas, que le pudo haber pasado, al cuadro de Cobán, en este año, lograron poder conseguir, un título, con mucho esfuerzo, y es una plaza, interesante, ahora miramos, justamente eso, que los equipos departamentales, pelean más, Santa Lucía, Malacateco, Cobán, Xela, Guastatoya, Antigua, pues yo creo que es el claro, el claro ejemplo, y antes, pues de historia, solo teníamos Cobán, en algún momento, Jalapa, lo del mismo Xuchitepeque, pero hasta ahí, ¿verdad? Todo era municipal, y Comunicaciones, creo que, desde hace un par de años atrás, digamos unos siete años, quizás, ya los equipos departamentales, han venido a pelear, cada vez más, y a complicarle más la situación, para que ya no sea, únicamente, solo Rojo y Cremas. Efectivamente, después del EXA, de Comunicaciones, pues Comunicaciones, se logró una corona, nada más, y después del famoso Pente de Loros, que fue antes, pues las coronas municipal, le han escaseado también, para llegar nada más, a 29, 30 y 31, o sea, solo tres. En subcampeonato municipal, lidera también, con un total de 16, por 14 comunicaciones, los mismos números, los mismos números de Antigua, Guastatoya, ahí baja a dos subtítulos, al igual que Xelajú, Cobán, Xuchitepeques, Heredia, dos subcampeonatos, fueron consecutivos, ya desaparecido, y ahora regresa en otras divisiones, Maracateco, que tiene dos subcampeonatos, y Marquense, dos subcampeonatos, y Maracateco, uno. Y en globales, pues, lógicamente, 16 y 16, pues ahí están las matemáticas, son justas, 32, comunicaciones 14, 14 son 28, y Antigua, entre títulos y subtítulos, suma un total de 7, y la de Guastatoya, en una cuarta ubicación, con 5, superando a Xelajú, en el sentido con 4, porque está 2 y 2, y también a Cobán, con esos números. Sí, lo de los subcampeonatos, Gustavo, me parece igual, comunicaciones y municipal, pues siempre liderando esas estadísticas, ¿verdad?, por el hecho de que son los equipos, de alguna forma, llamémosle así, más regulares, tal vez no solo en ganar, sino también en competir, y en poder estar siempre, hasta las últimas instancias, sin embargo, podemos observar que los departamentales, cada vez pueden tener más chance, de poder llegar a finales, ¿verdad?, y poder estar ahí peleándolas, entonces creo que eso es, creo que eso es algo bueno, Malacateco, hay que recordar que ya había llegado a una final, que la perdió con Antigua, y esta última, pues sí la logró ganar, en el caso de Marquense, pues ha sido una pena, ¿verdad?, del proyecto, y todo lo invertido, por Pineda del AMA en su momento, que no pudo concretarse, con una conquista, lo de Heredia, recordamos que fue, muy polémico en su momento, pero al final, pues logró llegar hasta esas instancias, y estuvo muy cerca, pero habrá enfrentado, quizás a una de las mejores versiones, de comunicaciones en esos tiempos, y después, pues tenemos, me parece, lo de Cobal, lo de Scheller, lo de Huasta y Antigua, total y completamente normal, en una era moderna, en donde nos han acostumbrado, a poder pelear, y estar prácticamente, en el final. Y lo último, los técnicos que han logrado coronas, hay una trilogía, que encabeza con un quinteto, hablando de Horacio Cordero, ya retirado prácticamente, con tres coronas, dirigiendo a Municipal, y dos a Comunicaciones, lo mismo, el caso de Iván Franco Sopeno, y otro que se suma, con esa cantidad, y las consiguió, en su primera aparición, acá en Guatemala, siendo el técnico del Penta, me refiero a Enzo Víctor Trocero, así que, solo entre lo de Cordero, y lo de Trocero, suman ocho, de las coronas de Municipal, o sea, el 50% de esas 16, dentro de los torneos cortos, y también, pues ya luego, viene prácticamente, el caso de, William Coito Olivera, que tiene, cuatro, tres con Comunicaciones, y una que, cuando le dieron permiso, para ir a dirigir, a la gestatoria, y también, lo sacó campeón, y en el caso, de Vera Almeida, que, pues logró, una trilogía, de títulos consecutivos, con Municipal, ellos son los más, exitosos técnicos, en esa era iniciada, con el final del pasado siglo, e inicio del actual. Sí, de hecho, ahí podemos observar, el por qué, han tenido tanta confianza, verdad, en Iván Franco Sopeño, y en William Coito, que muchos, todavía, tienen duda, o, o dicen que ya el proceso, o el tiempo, ya terminó, sin embargo, la estadística es real, verdad, y el haber ganado, estos títulos, sin duda alguna, es el claro ejemplo, o sea, para Comunicaciones, estamos hablando de ocho títulos, porque, a pesar que Willy ganó cuatro, hay que recordar, que uno fue con Guastatoya, sin embargo, ya hablar de ocho títulos, solo entre estos dos títulos, me parece, una buena cantidad, o una cantidad importante, o significativa, Horacio Cordero, sin duda alguna, también es uno de los emblemáticos, ¿verdad? Bien, ya para concluir, este video, realmente como tal, primero, del año, porque antes, hubo un mensaje, de despedida, del 2022, e inicio de este 2023, pues, justamente, hace unos minutos, nada más, me preguntó, una parte, felicitar por el trabajo, que se ha hecho, en la tele, y en la radio, son oyentes, de Nuevo Mundo, en el caso de Evelin Molina, y su mamá, y su abuelita, pues, eso es reconfortante, en cuanto a la damas, también, en ese seguimiento, y lo preguntó, también, por José Antonio, pues, gracias a Jenny, decorado la esposa, pues, ahí, José Pablo, para cerrar, va a proyectar una foto, que se sacó ayer, justamente, por parte de ella, cuando estábamos, en un periodo pequeño, de descanso, entre juego y juego, en esa actividad, que desarrolla, cada primer día del año, y que él le domina a la Champions, y que intervienen ocho equipos, me refiero, ahí, en el campo de Las Vegas, en Aldea Santa Teresa, Piedra Parada, se llama, en jurisdicción de San Pedro, Zacatepec, San Marcos, del caso de Roy Juárez, conocido como Mágico, así que, compartimos un buen rato, con José Antonio, y su señora, y entonces, cada quien está en su ruta, y a veces, convergemos, en eso, de, pues, él, de escribir juegos, y yo, comentarlos, en las categorías, pues, que sean, en este caso, vi a jugadores de Liga Nacional, participando ahí, sobre todo, como el ruso, Alexander Sifuentes, que ha jugado para varios equipos, de los últimos, estuvo precisamente, en su querido, Shelahú, también participó, en la formación de Antigua, etcétera, así que, muchísimas gracias, por la compañía, mañana, será el entierro, horario de las nueve, de la mañana nuestra, y de mediodía, de Brasil, y específicamente, allá en Santos, en Sao Paulo, de Edson Arantes, Don Nacimiento Pelé, que va a bajar a la tierra, como a todos, en algún momento, nos va a tocar, regresar, a de donde procedemos, así que, hasta mañana. y y y y y